Espada del Augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Sí, Leonor. Ahora verás a todos los chicos usar la máscara felina, el cinturón, la garra, el escudo y la espada del augurio para convertirse en verdaderos pelinos cósmicos. Y para completar el equipo, el nuevo medallón y la daga.